La gran corporación USA Este es el libro que cambiará su vida totalmente Después de que usted lo lea, ya no será el mismo Ya que contiene revelaciones inimaginables Para el 99% de la población hispana que vive en los Estados Unidos de América ¿Sabe usted qué es un straw man? ¿Conoce usted sobre la corpocracia? ¿Quiénes son los dueños del sistema de bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Bueno, tú eres absolutamente correcto, juez Lo que tenemos que mirar es que el presidente es el chief executive officer De esta corpocracia que se llama Estados Unidos de América ¿Cuál eminente es el colapso del dólar? Que ya está lista la nueva moneda Que suplantará al dólar americano Su nombre es El Amero ¿Conoce usted el plan del nuevo orden mundial? ¿Quiénes son los Bilderbergs? ¿Las trece familias? ¿Los intocables? ¿La masonería? ¿Sus símbolos y la relación con nuestra nación? La gran corporación es un libro inigualable Y su contenido lo hace indispensable Para el conocimiento de la actual sociedad norteamericana La gran corporación, búsquelo en su librería favorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!